Tenemos que estar por acá, por allá, hasta que buscamos señal, a veces hay señal, tenemos que subir arriba. Y, igual de todos los madres que estamos así, es el mismo problema que tenemos que subir al cerro a enviar las fotos, los videos de los profesores que nos dejan para hacer, porque no hay otra manera. Abajo no llega la señal por el penal. Por eso nosotros le pedimos al Ministerio de Educación que dé la solución lo más pronto posible. Si no, ¿cómo vamos a estar así trabajando? Los niños, como la ve que está el cerro, si cae cualquier cosa, no es tan fácil para poder estudiar acá en este cerro. Gracias. Gracias por ver el video.